entonces el galipote viene siendo un guardián del mismo demonio porque para usted hace eso tiene que tener pacto con el diablo también porque así así humanamente usted no se va a convertir en un caballo en un perro en cualquier animal que tiene que tener un pacto cerrado con el diablo también porque cuando tú haces eso un tema demonio que humano porque yo hay oraciones también que se transforma si hay oraciones cuando usted dice eso a fracción de segundo usted un perro un gato un puerco y cosas porque hay muchísimos oraciones mire y la gente lo hacía ese también de competencia en aquellos tiempos para competir yo entrevisté un señor con el perdón que él lamentablemente falleció falleció el señor pero si le llegué a realizar dos entrevistas de que él contaba de que él era un galipote yo me voy para no tengo que darte un par de planas de leyó vete a que tú no llegue en tu casa tú vuelve para atrás con el pantalón agarrado de mano gritando el muchacho dijo mire un viejo hablador le dijo dale mil pesos a manuel a quitar los mil niños muchachos se fue apostaron mil pesos y el muchacho salió ahí en la rama un poco perdón está pasando una problemática grande ahora en la generación de ahora sabe por qué porque ellos no le dan el beneficio de la duda que antes se daba yo que hago entrevista hago muchas entrevistas de temas interesantes diferentes temas pero yo siempre leo los comentarios respecto a la opinión de cada quien y le dejo el pensamiento de cada quien pero hay personas que por ejemplo lo que usted está hablando hay una vez comenta no son mentiras pero busque usted la afirmación de que su mentira como yo puedo desmentirlo usted no apoyo decir que mentira mira voy a tener una prueba hay cosas que el hombre hace hoy el principio urbano el principio urbano panuel que yo quiero ahora que hablemos sobre lo que lo galipote cómo se forma un galipote porque lo galipote según la cultura verdad es una mitología de aquí de república dominicana para la gente que no sabe vamos a hablar un chisme de que un hombre cuando un galipote ya puede convertirse en un perro puede convertirse en un animal entonces explíqueme como un hombre por favor normal común hace ese pacto cuál es el procedimiento para entonces llegar a hacer un galipote y con qué fin lo hace ok la gente hace el galipote se lo hace yo mismo por el mismo sistema que yo te digo por el temor en aquellos tiempos porque el galipote abundaba más en aquellos tiempos que ahora porque la los jóvenes de hoy son jóvenes sanos y que no sabe dónde y no sabe lo que yo tiene que hacer el galipote se lo hacía lo viejo antes cuando más un animal se coge la sangre ese animal y el corazón de ese animal se lo picaba se los bebía entonces ellos aprendí esa oración que pasa porque que yo hacía eso antes cuando la autoridad la andaban atrás de ellos sabía que los tira venía allí y se ve y se convirtió un perro y se pasaba en el medio de esa gente entonces hay gente que lo hace de deporte como que por ahí está jugando pelotas yo vengo a ver juego pelotas allá en villarriba de un cabaret me voy en ese cabaret no voy a pagar el pasaje porque yo voy en el aire se convierte una águila se convierte un perro porque yo tenía un señor que trabajaba en la casa de mi familia y este señor quien me despertó dentro la cosa de la cosa mala porque con él fue que yo comencé a adquirir el entendimiento a ver que lo que era este señor nunca andaba como los hombres en la calle un perro un gato un águila se convierte entonces esta gente también se hacía eso porque aquel vecino le había hecho una maldad decía bueno yo tengo que empatar con fulano yo voy a aprender si es y eso para empatar con fulano entonces el galipote viene siendo un guarían del mismo demonio porque para usted hace eso tiene que tiene que tener pacto con el diablo también porque así así humanamente usted no se va a convertir en un caballo en un perro en una en cualquier animal usted tiene que tiene un pacto cerrado con el diablo también porque cuando tú haces eso un tema demonio que humano sea tú tú ya usted literalmente viene siendo un 90 por ciento de lo que sí porque usted tiene un pacto cerrado con el demonio porque se lo hace lo hace lo que tiene el pacto con el demonio y y hay gente que eso que alquilan esos clases cosas también porque más si más la gente se va en el cemitério a bregar con huesos de los muertos para hacer muchísimo diablura entonces ellos cargan eso arriba ellos se transforman porque ellos hay oraciones también que se transforma si hay oraciones cuando usted dice eso a fracción de segundo usted un perro un gato un puerco y cosas porque hay muchísimas oraciones mire y la gente lo hacía ese también de competencia en aquello tiempo para competir yo entrevisté un señor con el perdón manuel que lamentablemente falleció falleció el señor pero si le llegué a realizar dos entrevistas de que él contaba de que él era un galipote de que él se convertía en un perro yo vi esa entrevista usted la vio ok perrito blanco y ese señor lamentablemente falleció pero él se apartó de ese mundo a tiempo por lo mismo que usted decía porque su vida ya estaba tornándose demasiada fuerte y claro que no se da peligroso entonces el caso es de que él me dijo eso también esa palabra que usted me dice ahora de que yo lo hacían en ese tiempo como por competencia como es usted yo era muy joven manuel se sabe 30 oraciones yo tengo más poder que usted porque me hace 60 o sea era una tiranía que hoy en estos jóvenes decía vámonos para el agua te dice si vamos a ver quién llega primero y así yo cogía eso como de deporte porque allá en la frontera neiva por ahí había uno viejo así mismo íbamos a montar y pues y marrones y salíamos juntos cuando llegamos allá y ellos tenía por como más agua y limpiado y todo ello hacía esa de competencia para ello era un orgullo que sabíamos que fulano y eso pero esta gente también tiene pacto porque mire como un día ahí en barahona un señor ganó un muchacho cuando los cuartos valían dos mil pesos un galipote que era él y estamos jugando dominó y pusieron a discutir el muchacho yo me voy para no tengo que darte un par de planas él le dijo vete a que tú no llegue en tu casa tú vuelve para atrás con el pantalón agarrado de mano gritando el muchacho dijo mire un viejo hablador le dijo dale mil pesos a manuel aquí está los mil millones el muchacho se fue apostaron mil pesos el muchacho salió y desde que el muchacho le dio espalda y cogió unos palitos hizo una cruz así y le hizo así le dijo búscalo el muchacho se fue cuando llega en el camino y siente un dolor de barriga que la barriga la barriga y le dio deseo de dar el cuerpo cuando iba a bajar así y milo para atrás venía un toro prieto con dos cachos y no tuvo tiempo de punta de pantalón allá volvió donde nosotros te gané te lo dije o no y hace una oración que lo mandó a esperarlo allá y entonces ellos aquellos vio usaba este sistema de orgullo se salía de de sánchez aquí a parrandear en esos cabanes como una por el aire venía a ellos ni pagaba pasaje la para ellos era un orgullo y es lo que pasa la juventud de hoy no tiene ese conocimiento está pasando una problemática grande ahora en la generación de ahora sabe por qué porque ellos no le dan el beneficio de la duda que antes se daba yo que hago entrevista hago mucha entrevista de temas interesantes diferentes temas pero yo siempre leo los comentarios respecto a la opinión de cada quien y le dejo el pensamiento de cada quien pero hay personas que por ejemplo lo que usted está hablando hay una vez comenta no son mentiras pero busque usted la afirmación de que su mentira como yo puedo de mentirlo usted no apoyo decir que mentira mira voy a tener una prueba hay cosas que el hombre hace hoy y lo viejo antes lo había conocido lo que el hombre hace hoy sin estudiar sin ser mago sin ser científico porque te puede decirte primer lugar de mí una vez yo fui era como en el 75 fui en una tierra de una tía mía a comer caña y a comer mango y ella me dice sobrino usted ve que bonito río que tengamos digo si usted es que va subiendo un día usted va tiene que comprar este agua para bañar digo tía como es posible si ese dios no ha dado ese regalo naturaleza porque uno tiene que comprar yo si yo si no lo voy a comprar pero ustedes y los hijos de ustedes y cuántos años que andamos comprando agua y ella me decía también ese mismo día que se pasaba estudiar porque llegará tiempo el que no sabe de letras no iba a poder criar mi puerco y es una realidad usted compró inyecciones que indica hay que echarle tanto que sea un cerdo usted lo pasa no lo mal al lado del vecino mío ahí se murió un señor así le dieron una pastilla de azúcar le dieron una una pastilla para beberlo uno cada ocho horas y se bebió ocho juntos se le quemó el azúcar no hay un cuento aquí donde él entendió él entendió que tiene que haber ser ocho juntas para él entiendo cada ocho horas cada ocho horas y él entendió que dijeron que había que beber y él no sabía de letra y ese señor murió tan rápido estaba friendo un pez y me dio un pedacito cuando yo voy caminando voy para el río antes que yo bote la espina ya había muerto susa y se cayó pam 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 entonces a aquellos tiempos los viejos no decía eso a nosotros la vida iban a tal en una forma no esto era el mundo que iba a vivirlo entonces lo que hablamos en esa entrevista ustedes dice a un niño usted dice coño pero qué diablo que esa gente habla la gente son habladores porque fíjate hay cosas que hay gente que me llaman yo digo me llaman en santiago me llaman de ahí en macorri para hacerle muchísimas preguntas a través de eso una muchacha en ahí digo mire el que estudia como ingeniero civil no la vamos de electricidad el que estudia como un médico no te vamos a dar la agricultura si usted sabe lo que donde tú puedes saber y el otro sabe porque mire todo todo lo profesión tiene su contenido del asunto de magia negro es una profesión como cualquier profesión científico tú tú usted no se imagina porque con la magia negra usted se puede comparar las dos tecnologías usted no sabe cuál es que está más avanzada la tecnología visible y la tecnología invisible no sabe cuál es más avanzada porque son los que van ahí el mundo la tecnología visible te hace esa cámara te hace el otro pero el mundo invisible te hace una cosa más grave que eso porque usted se imagina usted en miami y te manda una cosa en miami te llega no lo monte un avión y lo manda en un barrio y ya llega usted llega derecho sencillo la gente esa gorra que usted tiene usted la quiere mandar a una persona a través de lo que es la brujería del mundo invisible le llega directamente allá en cuestión de segunda se llegan normalmente y te mandamos que vive en miami te mandan a más también aquí te mandan a una mujer ya entonces si se compara esas dos dos tecnologías junto usted no sabe cuál es más avanzada entonces la gente no lo crea la gente a veces la entrevista a veces yo digo yo me río cuando la gente me pregunta pero bueno y cómo es que tanta cosa que tú hablas y como tú sabes de eso digo pues mire el diablo no sabe por qué diablo y no hay mucha gente inteligente que que sabe que lo que está hablando no es por hablar porque usted habla desde la experiencia que es muy diferente a yo hacerle un cuento a usted que me dijo un abuelo mío a yo contarle una historia mía y realmente que me ha pasado exacta porque lo que yo hablo son la experiencia que yo he vivido que yo he vivido porque la vida mía y de la calle yo crie solo en la calle transitando gente para allí para acá que vamos yo te digo yo mismo yo he llegado a irme al sitio cuando yo salí afuera yo creo que yo voy a salir o bueno ya llegó mi final donde yo estoy quien me puede defender ahí ningún día mi familia sabe que yo estoy aquí y si viene cual si el demonio quiere tragarme ahí nadie va a dar un detalle entonces esas son cosas que yo digo lo primeramente hay dominicano que sale tru 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 se va para Haití atrás de un haitiano ni siquiera sabe quién es usted no sabe la vida suya dónde está por distintas clases problemas la vida suya corre peligro primero tú sales y atrás de una gente usted no lo conoce la familia suya no sabe a dónde va a preguntar por usted y no sabe dónde que te lleva no vaya a cosas así con una gente desconocida porque ahora por bien teléfono allá hay uno ni siquiera sabe prender una vela y yo voy para y mire hoy yo voy para allá con un hombre saca lo cual saca de cuatro para que me dio lo mismo que llegan allá es el grupo más famoso que hay mentiras y así había hablado porque eso es lo que me ha pasado a mí también me llevar en un sitio ya ese 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 truco estaba hecho como una semana antes porque yo sabía que yo iba en allá con los dominicanos y cuando llegan ahí late a los dominicanos me latean a mí también entiende porque ese es lo que la gente hay más base gente que vota millones y millones de plantas cosas inservibles de lo que podía vivir tranquilo o yo conozco en digamos a 5 6 millones de pesos atrás y que de más dinero hay gente que ha tenido cuarto porque yo le digo a usted yo cuando millones de personas y me acaba jamón y nunca pero gato ya bien bien loco no comienzan a comprarse terrenito por ahí hacer casita de alquilar y acabamos y nunca pero y tú va a llevar en la ambición la ambición más en la ambición no se puede ser ambiciosos usted había nacido de nuestro ingenio ninguno yo te ayuda a poner dos millones ambos parece a trabajar aumentan es la raíz de todo mal no el dinero la gente no tiene el amor a la misión es que la gente quiere ser el mejor el más fuerte y termina siendo el más infeliz porque el dinero tiene hace infeliz hay gente que tiene hay gente que no tiene dinero es sin dinero que puede vivir con dinero se muere rápida mente se muere porque hay gente el dinero hace infeliz más infeliz que lo que como nació claro porque hay gente con dinero con dinero es demasiado perverso demasiado oye quiero acabar con yo conozco gente manuel mi gente yo conozco personas que desde niño yo lo vi gente de barrio no conoce de mí que cuando tienen 10 mil pesos los bolsillos de antabanaje vuelven los 10 mil saludo para mi amigo mata él sabe mata tan ese hombre con 5 mil pues un amigo mío se vuelve lo acaba con medio mundo se cree más que lo lleva y entonces imagínense usted que esa gente dio la manda la bendición de tener un millón de pesos se mueren se muere no no la va a gozar entonces no la va a gozar así hay personas que tienen 100 mil tan tranquilo por donde llegan un millón se vuelven lo que vuelve loco se vuelven porque hay gente sin dinero dura 50 60 años pero con dinero no dura 15 días porque se cree que ellos pueden ser el dueño del mundo comienzan a ofrecer gol nosotros a hacer cosas indebidas ahí se pierde todo y la inmadurez también de que de una vez por ejemplo una persona un caso común le va a poner qué pasa se saca un millón de pesos la lotería que sea la esperanza de todo pobre me entiende desde mucho de mucho no todo pero si la gran mayoría no un secreto con este país se juega mucha lotería si se saca un millón de pesos que hace esa persona de una vez es aparentar que va de una vez para su vehículo una cadena una vaina y ese dinero se le abrata en dos o tres días y vuelve a pobre otra vez o vuelve a peor que como está un millón no te hace rico pero y alivia si usted tiene cabeza hasta con hasta con diez mil pesos te levanta mira es que va a caer no nos fijaron de pisa porque sabe porque hay gente que no ha tenido diez mil pesos nunca junto en la mano y te dice dos millones de pesos en el cuadro pero no ha tenido y como tú sabes que en el cuarto pero porque tiene dos millones de pesos en la mano y una vía pila un vehículo un millón y medio y queda cuánto medio millón de pesos usted no tiene dónde vivir usted no tiene dónde corte un racimo plátano bueno agarra ese dos millones de pesos mete un millón de pesos en terreno para ir a trabajar es más importante yo entiendo el conocimiento que el dinero como usted puede tener dinero pero si no tienen conocimiento que lo vota pero con el conocimiento usted puede tener el dinero lo puede llegar a conseguir y lo puede administrar ese con lo que dice no me da peje conseña me afectar si tenía señas pecar gano pero no me depende ya sea la gente que no tiene ese entendimiento y una palabra pero es grande porque tú sabes la cantidad de gente que sean fracasar por lo que de entendimiento y ese bueno que tú tienes su hijo a señal a trabajar póngale estudiar no diga a mi hijo todo lo que tiene a su pie todo lo que tiene a su pie nunca sea pura que tengo para decirte mi padre es un hacendado y nunca conoce de lo que produce y vivo nosotros hermanos y hace de lo que papá tiene papá tiene muchos terrenos no era millonario pero tenía mucho terreno allá en haití y no ha comido dulce yo vivo porque qué pasa la mamá de mi mamá me enseñó a vivir no hasta depende de nadie nunca los otros días vienen los muchachos míos papi qué sé yo que tú no puedes estar trabajando digo si yo tengo que trabajar durante que yo estoy vivo yo voy a dejar trabajar cuando usted me haya girar en esa caja si tengo que trabajar porque yo no creo que ningún muchacho que cada cada año un día que me mando un par de pesos no yo tengo que trabajar el trabajo ahora cuando usted le vienen ahí soy yo que tengo que meter maíz habito en la y cosas ahí no tiene su color con eso sí 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 ahora tengo mucho más y mucho ya porque por donde quiera y otro y si hembra de cosas y claro claro y así porque uno tiene que entender la vida es así hay gente que niega a progresar hay gente que no progresa porque no tiene ayuda porque yo no progreso porque no tengo ayuda no tengo terreno de trabajar pero yo conté de trabajar yo progresaba porque yo sé trabajar y yo hago de que un chin para conseguir sí pero la vida y así y usted se fija que lo de vivir no son más largo que otro no podemos estar y usted usted llegó a terminar los estudios manuel no 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 me hizo con una cuarta y ahí de dónde usted saca entonces esa educación porque a pesar de que una una persona muy culta tiene usted mucha educación para expresarse conocimiento de dónde usted heredó eso mira mi hermano por lo poco que yo aprendí por entendimiento yo tengo en la lectura y yo creo el mío viene de dios ya después de dios usted era una persona que le gustaba leer leer muchos libros cosas era como medio curioso porque todo lo que llegue en mi mano así llegué dominar dos o tres idiomas pensaba españa creador español igual más y francés y francés y entonces yo creo lo mío es por eso que yo digo yo retiro no quiero penetrarme mucho en la cosa amara porque yo creo dios me había reclamado para hacer su servidor porque yo hay de toda la forma de conseguirme lo mío de tener un altar y la han rechazado y lo poco que yo duro en la escuela y yo creo ese entendimiento simplemente viene de dios usted entiende que dios tiene un plan con usted para usted ser un predicar o un predicador perdón un pastor si algún plan hay porque por eso a veces la gente la gente pero si él tiene tanto entendimiento porque él no se montó en altar siempre no 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 es lo único cuarto que no me que no me llamé atención los cuatro que viene por esa vía su moral no llega hasta ahí no 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 me gustan esos cuatro porque es que de los pocos que yo aprendí y desconocimiento que yo tengo en la vida experiencia que yo tenía en la vida ese dinero siempre termina mal como te entres mal siempre termina mal no la habito éxito en esa gente siempre termina mal eso es igual como lo cual el dinero sucio nunca habito oye una gente de eso que se muere en su cama de viejo termina en la cárcel termina más termina huyendo entonces ese yo que ese dinero en el mismo el de la misma rama porque yo habito ellos que han tenido vehículos de lujo y de repente hace fulano se murió pero dónde está la fortuna de fulano nadie sabe quién lo tiene como venía del del demonio el demonio vuelve y lo coge así es